Doctor Calderón, muy buenos días. Alberto Franco, los saludo desde UCSG Noticias en la ciudad de Guayaquil. Doctor Franco, buenos días y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Doctor, el debate que se realizó entre los candidatos para las diferentes dignidades de las alcaldías, tanto en Quito como Guayaquil y en Cuenca, y para las prefecturas provinciales, ¿ha cumplido las expectativas? ¿Usted cree que se permitió a través de los debates la presentación de planes o programas, o fue una simple plataforma para una propaganda más? Bueno, es un problema que viene de raíz justamente en cómo está funcionando el sistema político ecuatoriano. Hay que recalcar que el debate justamente para su organización se tuvieron que hacer en diferentes rondas porque hay tantos candidatos, hay tantos partidos políticos, y además diferentes candidatos o personalidades públicas que van cogiéndose en realidad a los partidos políticos como si fueran unos vehículos. Se van cambiando de carro, se van cambiando de camiseta para que alguien que les patrocine la candidatura. Entonces todo esto convierte en un escenario que puso. Hay que recalcar que, por ejemplo, y esto es un elemento muy importante que sí me sorprende, porque cuando el CNE reconoce a las formaciones políticas, por ejemplo, te solicita que presentes unos principios ideológicos, unos deteniamientos, unos programas, una visión, una filosofía, como uno de los elementos que establece también el Código de la Democracia. No obstante, sus principales cabezas o líderes o candidatos han demostrado estar totalmente en contra de lo que propongan los propios partidos y movimientos políticos. Entonces los debates han sido con un formato, primero, con muchos candidatos, con una dispersión y casi no ha habido ideología por ninguna parte. Y eso hace que en realidad genere más apatía en la ciudadanía, porque es difícil comprender qué es lo que está sucediendo o cuál es en realidad una verdadera propuesta. Es así, por ejemplo, como en Guayaquil, por ejemplo, las notas dominantes fueron en relación al ataque, en cómo ha ido gestionándose la alcaldía en esos años. En Quito se han hablado básicamente de casos de corrupción, de cómo también se van peleando las diferentes formaciones. Y en Cuenca también hemos notado un poco de lo mismo. Cuando los candidatos han tenido igual 40 segundos, por ejemplo, de intervención, eso solo permite para que ellos hayan lanzado sus eslóganes. Pero hemos tenido cero debate sobre el programa, y sobre todo sobre cómo van a construir la política pública, lo cual es realmente grave para la ciudadanía. Exactamente. Ese es el problema central que lo quería conversar con usted. Si cada candidato, cuando inscribe su candidatura, presenta una programación de lo que supuestamente va a ser por la ciudad en la cual se postula para cualquiera de las dignidades o en la provincia, en el debate únicamente se limitan a presentar nuevos planteamientos o nuevas ofertas de campaña, pero no entran a discutir de fondo los problemas o las soluciones que han planteado como programas a desarrollar en las ciudades. Al ser así, ¿no cree usted que debería de haber algún mecanismo dentro de los mismos debates o dentro de la calificación de las candidaturas para que, por Dios, sean simple y llanamente puestos de lado? Así es, doctor. Tal cual, como usted comenta, es una problemática gigantesca, porque al final se han convertido estos debates en pura lírica cuando no hay ataques fortuitos. Entonces, estamos viendo situaciones donde hace una pregunta a los diferentes entrevistadores a nivel nacional, tanto para prefecturas como para alcaldías, y los candidatos salen con respuestas como, pero claro, vamos a regularizar más barrios, vamos a construir tal obra pública, pero es únicamente lírica. Ninguno de ellos nos comenta cuál es el presupuesto que necesita, cuál es el tiempo que necesita, cuál es el plan de trabajo, cuál es la política pública, cómo esto se enlaza, por ejemplo, en los objetivos de planificación nacional, cómo lo van a hacer en los pediotees de los diferentes cantones. Y eso es un tema gravísimo. Por poner un ejemplo, doctor, en Quito, una de las preguntas recurrentes tiene que ver con una obra de infraestructura de carácter de interés nacional, como es el Metro de Quito. Y les preguntaba, ¿usted va a ampliar las paradas del Metro de Quito? Y todos los candidatos, sin tener, y yo sí lo podemos mencionar desde el punto de vista del análisis, sin tener una idea de cuál es el costo que tiene construir una parada más, por ejemplo, del Metro de Quito, todos decían, pero por supuesto, nos vamos a ampliar hacia tal lado, hacia tal lugar. Hay que reconocer que en Quito más de 2.000 millones de dólares se encuentran enterrados en un metro que hoy todavía no funciona. ¿Cuánto cuesta construir una parada? Son temas que no se han planteado en el debate. Y de la misma forma, estos son los elementos que acaban siendo pura propaganda política que el CNE justamente debería de controlar. Hay que recalcar que el CNE tiene en las diferentes direcciones provinciales sus comisiones de debate. Ellos deberían ser los encargados de primero que se verifique del formato y después de que exijan un mínimo para la ciudadanía. Porque al final, el ciudadano, pues lo que llega es a encontrar lo más apegado a la edad, y no de las ofertas políticas, sino que son programas de gobierno, que es lo que además se pone justamente las notarías, que es lo que ellos tienen que cumplir en el caso de que ganen las elecciones. Ahí tenemos un problema. Usted acaba de tocar un punto neurálgico. Las comisiones de debates. Desde el punto de vista comunicacional de quienes hacemos comunicación en varios órdenes, la preparación del debate es la realización de una serie de formatos de preguntas que son entregadas a un conductor para que éste las lea y las presente. No hay realmente una comunicación periodística, no hay una presentación comunicacional en la cual se pueda, frente a frente con cada candidato, lograr respuestas que desde el punto de vista comunicacional hay maneras de obtenerlas. Pero si se trabaja desde un formato rígido, que crea una comisión de debate, se acabó el debate. Simple y llanamente es una pregunta y respondo lo que quiero. Exactamente, y además hay un tema de que estas temáticas no deberían ser únicamente de comisiones que dirija, por ejemplo, las direcciones provinciales del CNE. Estos temas de debates tienen que estar construidos con la ciudadanía. ¿Por qué, por ejemplo, no se invitó a universidades? ¿Por qué, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta otros actores sociales? Porque en realidad la problemática de las temáticas fundamentales lo sabe el ciudadano y los debates son para los ciudadanos y no para cálculos políticos de cuáles tienen que ser las preguntas que mejor convengan a los diferentes candidatos. Se pierden, nos perdemos en temas genéricos, como por ejemplo, temas de medio ambiente, temas cuando, por ejemplo, en la mayor cantidad de las ciudades, el tema de la seguridad de las grandes ciudades del Ecuador es un tema fundamental. Una de las problemáticas y de las principales inquietudes que tienen todos los ciudadanos del punto de vista del sistema político es cómo se financian las campañas políticas, de dónde proviene el dinero para las campañas políticas y cómo prevenimos que el narcotráfico no entre a las instituciones públicas. Entonces, son temáticas de debate, por ejemplo, el tema de la prevención de droga, por ejemplo, el tema de la salud mental, el tema de la seguridad, el tema del trabajo, que esos son los temas fundamentales recogidos por las diferentes investigaciones a nivel nacional, que son las principales preocupaciones de los ciudadanos. Estamos viendo que regresamos a un entorno en el cual los ecuatorianos vuelven a mirar, en donde la gente no se siente segura, en donde la gente no tiene acceso a la educación superior, y son temas que nos han tocado y muchas de las personas podrán decir, bueno, es que cuáles son las competencias de los cantones, de las alcaldías. En realidad, ya tenemos que empezar a desmitificar que, por ejemplo, que las alcaldías no tienen competencia en seguridad, cuando la principal política pública de seguridad tiene que ver con la prevención, con la salud, con espacios públicos seguros, con la iluminación, ni siquiera tenemos luz en las principales ciudades del país, querido doctor. Los temas ciudadanos no fueron discutidos en los debates, en eso estamos de acuerdo usted y yo. Así creo que también podremos estar de acuerdo que aunque los debates se realizaron en diferentes ciudades, y realmente tuvieron connotaciones distintas, en Quito fueron todos contra los dos o tres candidatos que más o menos tenían la punta, y se deshicieron en ofertas. En Guayaquil fueron todos contra la actual alcaldesa para tratar de quitarle votos y obtener los sellos. En Cuenca la prioridad fue otra, se discutieron temas más ciudadanos que en las otras dos ciudades. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo? ¿Cómo calificaría los debates en estas tres ciudades principales del país? Bueno, al final, después de los debates, siempre tenemos información con la cual se trabaja para el análisis político, y el resultado es que la ciudadanía tiene más indecisión en relación a cuál es la opción que va a elegir. Los debates deben servir para que los ciudadanos tengan una mayor claridad en relación a cuál es la opción política por la cual se va a decidir. No obstante, en estos debates hemos encontrado que ha existido una mayor conclusión para los ciudadanos. Al final, desde el punto de vista de estrategia política, lo que buscan los candidatos en un debate es salir lo menos golpeados posible para no perder votos. Saben que no van a ganar votos con el debate, pero buscan no perder votos. Y sobre todo lo manejan más en esa línea de cómo no seguir perdiendo votos, sobre todo los candidatos que están rankeando en las encuestas. En este sentido, lamentablemente, y además que nos encontramos ante un proceso electoral en el cual vamos a escoger muchas cosas, consulta popular, consejo de participación ciudadana, consejalías, localías, con un sistema político ecuatoriano complejo de comprender, incluso para los propios asambleístas. Solo nos basta con escuchar los debates en los cuales los propios asambleístas no conocen cómo funciona la estructura del Estado. Y se pide que los ciudadanos en dos semanas, en tres semanas de una sola elección, puedan tener una claridad de cuál es la coherencia y la línea política que se va a ir encaminando en este sentido. Por lo tanto, sí se requiere justamente de que el CNE tome una mayor prioridad, una mayor seriedad en cuanto a la organización de los debates para que el ciudadano sepa cuál es la propuesta política que se alinea más a sus necesidades. definitivamente. Definitivamente estamos entonces concordando en que los debates deberían de ampliarse en cuanto a forma, formato, sitios y ambientación para que realmente se produzca un encuentro en donde la ciudadanía saque conclusiones y pueda tener resultados. ¿Sería así, doctor? Es así. Y además, doctor Franco, hay que recordar que los ciudadanos tenemos una oportunidad que es justamente con el tema del voto. La participación en el sistema representativo implica que los ciudadanos tenemos cada cuatro años la oportunidad de ir con una rayita a poder hacer dos cosas. Primero, controlar a las autoridades que han estado en el poder y dos, también quizás proponer una alternativa diferente. Por eso es tan importante que el CNE tenga formatos en realidad que permitan el debate, pero empezando por la raíz, es decir, la responsabilidad de los movimientos y los partidos políticos de presentar a la ciudadanía algo claro, algo lógico. Estamos viendo que hay partidos que se denominan como socialistas que van con candidatos de ultraderecha, hay partidos liberales de derecha que se van con candidatos populistas, por ejemplo, y eso genera una confusión ya desde un inicio. Y además, el tema del control del gasto electoral es algo que el propio CNE ha dicho que no lo puede controlar, lo cual resulta gravísimo. En este sentido, los debates deben cambiar de formato, tienen que tener temáticas eminentemente ciudadanas y ese encapsulamiento de 45 segundos con una réplica no permite que la gente conozca, lo cual es, como ya había manifestado anteriormente, muy grave. Necesitamos saber que las autoridades que se están postulando primero tengan un conocimiento de la responsabilidad que están por asumir, después que tengan claridad en cuáles son los ejes programáticos más importantes y sobre todo, y lo más importante, cómo lo van a hacer, porque no puede ser simplemente una oferta lírica, sino que necesitamos saber cómo van a resolver el problema del agua, de la luz, de las escrituras, de la seguridad, de la viralidad, que son los temas más importantes y que son justamente del interés directo del ciudadano. Al final, un alcalde, un prefecto, una alcaldesa, un prefecto, es la autoridad más cercana al ciudadano y es por eso que necesitamos que conozcan, saber que al menos conoce la ciudad. Y en este sentido, pues, tenemos justamente una responsabilidad muy importante, tanto instituciones de ofrecer este tipo de debates como de ciudadanos de poder empoderarnos de la información para votar de la forma más informada posible. Muchas gracias, doctor Calderón, por habernos acompañado y por ser tan claro en su exposición. Que tengo un muy buen día. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes. Que tengan el lindo día. Estuvo con nosotros el doctor Alejandro Calderón, analista político y docente universitario.